Música Me encuentro con Leonel Sandoval, director de Macadamia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Oye, ¿qué propuestas nos tiene ahorita Macadamia? Bueno, Macadamia es una línea que es de tratamiento, es una línea exclusiva, es una línea de lujo y va muy de la mano de la parte natural. Entonces, todos los estilos son completamente suaves. Acabamos de regresar del Fashion Week, obviamente peinando con varias marcas y pues la tendencia es esta, ¿no? Cabellos naturales usables con mucho movimiento, pero sobre todo brillo y cabelleras sanas. Ok, y hablando de esto de tendencias y todo esto artístico, ¿qué tendencias vienen ahorita para el 2016? Bueno, va a estar de moda una cosa, un corte que va a ser como el hit de este año que se llama Brazilian Shack. Es un corte ligeramente más largo y que va con un look muy despeinado como ondas de un día después. Vienen los bobs, también como bastante cortos, muy despeinados y obviamente en cabelleras largas, perímetros sólidos. Como cuando eras niña ibas a la escuela, que te cortaban parejito, pues regresamos a esta época, obviamente con melenas brillantes, suaves y extra fuertes. Ok, ¿y qué opinas de que se estén organizando estos eventos aquí en México para la capacitación y que siga avanzando el peluquero? Bueno, yo como educador, ¿qué te puedo comentar verdad? Para mí es básica la educación, más en México la gente tiene mucha hambre de conocimiento. Entonces este tipo de eventos nos ayuda a reunirnos como estilistas, saber qué es lo que está pidiendo el mercado y pues poder dar una oferta educativa, enseñar tendencias, enseñar nuevos productos. Todas las marcas tenemos colecciones semestrales o trimestrales, entonces es importante que este tipo de eventos sucedan yo creo como más seguido, ¿no? Dos, tres veces al año. Ok. ¿Qué mensaje le quieres dar a los peluqueros que nos están viendo? Bueno, mi mensaje y que siempre se los doy en educación es que nunca paren de soñar y que busquen inspiración en todas partes. Entonces la inspiración está desde una planta, desde cuando te levantas y bueno, que hay que seguir embelleciendo al mundo. ¿Y tú, Lionel, de dónde agarras tu inspiración? Yo de dónde tomo mi inspiración, soy un amante de la belleza en general. Entonces me gusta encontrarla en cada detalle, en cada momento y en todo y transmitirlo. Me gusta la noche, me gusta ir al cine, me gustan los museos, me gusta todo. Observar la gente y la ciudad. Y ahí tomo mi inspiración. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Lionel. No, muchas gracias a ti.